Más horas con nosotros, responde el ritmo romántica, un radio de baladas. Más horas con nosotros, responde el ritmo romántico. 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 ¡Gracias! 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 un ratito más aquí en Ritmo Romántica, tu radio de baladas, chao. Despedida su amor, el parque de un barco de alguien que sangra, el flote con venida, y el papo de hielo y el mundo que no me haría. El cielo de la pasaron, que siempre estaba en el cuello, que estaba esperando. Muchas tardes se alinearon, se alinearon en su cuello, y en su labio. Su cuello se tanqueó, pero ni un barco va a sofrir de un día. Su cuello se tanqueó, pero ni un barco de alguien que sangra, el flote con venida. Su cuello se tanqueó, pero ni un barco de alguien que sangra, el flote con venida. Su cuello se tanqueó, pero ni un barco de alguien que sangra, el flote con venida. Su cuello se tanqueó, pero no con venida, y el Papo de.... Amén. 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 ¿Cómo te sientes? ¿Eh? ¿No mal? ¿No? ¿Cómo te sientes? 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 ¿Cómo te sientes mientras? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? C-Ca-Ca-Ca ¡Wanтеθ sí! Gracias. Gracias.